¿Cómo está, doctor? ¿Está bien? ¿Espera que le den el asilo ya, doctor? El salvoconducto, perdón. ¿La situación del salvoconducto es obligación del gobierno entregarla? Es obligación, es obligación. ¿No se puede negar? No, no, no puede negar. Muchas gracias. Porque eso es algo de cortesía para los demás estados, naturalmente. ¿Esto rato él podría salir, doctor? Porque no está ejecuturada la sentencia. No, pero si ya está en la embajada, pues no puede salir. No, no puede. Necesariamente tiene que tener... Y por delicadeza también, ¿no? Usted no puede estar entre y sale de casa ajena. ¿Están conscientes de que esto podría generar un impase diplomático por las declaraciones del señor presidente, que se mostró extrañado? No, mire, no. No creo que el presidente diga que esté extrañado. No, no, no le veo mayor cosa. Lo que dice el señor canciller sí me parece exagerado. Pero el presidente no. Cuando se presenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que fundamentar por qué está presentando la demanda. Entonces, en este caso, se han señalado las innumerables violaciones a los derechos que la Convención Americana trae, comenzando con el derecho a la libertad de expresión, artículo 13, y señalando otros aspectos, como es el del abuso, de la penalización. Ya no hay penalización, aunque les duela a los miembros asesores, a los abogados asesores del presidente. No hay penalización. Eso se terminó ya, al menos en América Latina.